El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha participado en la carrera popular con motivo del Año de la Fe, organizada por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir y el arzobispado, junto con otras entidades. El prelado con chándal de la Universidad y zapatillas de deporte ha recorrido andando la mayor parte del circuito Voltapeu al Cabañal hasta la línea de meta. Durante el acto de entrega de medallas, Monseñor Osoro ha afirmado que lo más importante es el motivo de la carrera, el Año de la Fe, así como el sacrificio, la entrega y el hacer equipo participando juntos. Además de la carrera, la jornada familiar impulsada por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Católica ha ofrecido actividades para toda la familia en las que han participado más de 600 personas en el Polideportivo Virgen del Carmen Vétero. Entre otras actividades se han realizado competiciones de pádel, castillos hinchables y juegos populares. La Voltapeu al Cabañal, Año de la Fe, en cuya organización también ha colaborado en la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, forma parte del circuito de carreras populares Divina Pastora de Valencia con un recorrido de 5.800 metros. En ella han participado parroquias, colegios, movimientos y grupos de toda la diócesis.